Buenas tardes, el presente contacto lo hacemos desde la ciudad de Miami, donde el comando con Venezuela en los Estados Unidos instaló un centro de atención e información que estará habilitado el próximo día domingo para las elecciones que se van a realizar en Venezuela. ¿Cuál va a ser el trabajo? Vamos a escuchar las declaraciones que nos dio María Teresa Morín, quien es la coordinadora del comando con Venezuela en los Estados Unidos. Vamos a mantener un operativo de uno por diez desde acá, desde Estados Unidos. Vamos a estar llamando por teléfono, preguntando qué necesitan para la movilización, para la alimentación, para solventar cualquier dificultad que se pueda solventar que pudiera impedir el ejercicio del derecho al voto de nuestros compatriotas. A este centro también asistieron autoridades de la ciudad de Miami, quienes abogaron por elecciones libres y justas en Venezuela. Para nosotros, que siempre hemos expresado nuestra posición claramente, sin angustia, sin preocupación, sin miedo, y que tenemos una gran población de venezolanos que viven aquí, en Miami, en Doral, en todas las diferentes partes del condado, y nos sentimos unidos a ellos por nuestra propia historial. Mi padre vino a doce años de Cuba, mi madre a siete años. Hemos tenido la habilidad de vivir en libertad. Mi opinión es que el gobierno no va a ceder. Es muy difícil que entreguen el poder. Los comunistas no dan el poder, no ceden el poder. Los comunistas hay que arrebatarles el poder. Hay que arrebatárselo. Es como único. Ellos salen del poder. Es como una hierba mala que cuando hay que arrancarla. Este centro de monitoreo e información estará dispuesto antes, durante y después del proceso que se va a llevar en Venezuela el próximo 28 de julio. Es la información que nosotros manejamos y con ella retornamos el contacto nuevamente con ustedes a la programación de FPI TV.